Nos vamos ahora al rectorado de la UNOVA. Allí se entregaron elementos, microscopios, a una escuela de nuestra ciudad. Vemos las imágenes y qué se decía en ese momento. Fue ayer. Esto en realidad era una entrega material que teníamos pendiente por el aniversario de la escuela. Estuvimos en un acto realmente muy emocionante en el patio de la escuela, en su oportunidad. Y que bueno, mucho más que lo que efectivamente el buen uso que la escuela le va a dar, tiene que ver con seguir cimentando las relaciones entre la escuela y la universidad que se iniciaron antes que esta universidad existiera. Aquí cuando muchos de los logros que nos toca a nosotros, que se nos reconozcan, tiene que ver con la historia que tiene la educación en Junín en particular. La escuela técnica que siempre ha sido reconocida a lo largo de su historia y que fue uno de los lugares a los que se recurrió hasta aún desde lo simbólico para pensar en qué cosas hacer una vez que la universidad fuera puesta en marcha. Y que de eso, que era, insisto, tenía un valor simbólico a esta realidad donde muchos de los estudiantes naturalmente pasan de la escuela a la universidad y además tienen un rol protagónico, particularmente en el área de las ingenierías. Y que es lo que hace y le da continuidad a esta idea que todos tenemos, que el sistema educativo es único, que lo separamos, porque obviamente hay distintas actividades y distintos momentos en la vida de los alumnos, pero que es un esfuerzo que hace tanto la escuela como nosotros en dar esa continuidad y que todos vivamos con el mismo compromiso, más allá de las instituciones donde nos toca realizar la actividad, esta empresa que es, lo que siempre decimos, pasarle la aposta a los que vienen, que es lo que es la educación. De generación en generación nos vamos pasando los conocimientos y aspiramos a que naturalmente los que van llegando lo mejoren y le den mejores condiciones a los que vienen. En esa idea general, este es el reconocimiento a una escuela que lo tiene por lejos, pero que insisto, que no hay que olvidar que fue una de las ideas base a partir de las cuales uno pudo pensar, por ejemplo, en desarrollar sus actividades de ingeniería. Así que, una vez más, nuestro reconocimiento, no solo a aquellos, sino también a la actualidad, que nos encuentran las dos instituciones con un montón de ideas en común y con mucho más para hacer de lo que ya hemos hecho. Así que, bueno, felicitarlos una vez más por el aniversario, que era el motivo de este reconocimiento y, por supuesto, les contamos que van a hacer buen uso de todo esto. En nuestros 90 años hemos tenido una trayectoria, pero que ahora se ha potenciado. Y se ha potenciado cuando nos sumamos a la universidad. Porque la universidad es el trampolín de lanzamiento de un junín y de una región diferente. Entonces, lo que nosotros podamos aportar desde nuestra escuela se verá potenciado por la UNOVA y más ahora que también vamos a intervenir en la parte de investigación. Por tal motivo, estos dos instrumentos que nos han donado tan gentilmente servirán para esta investigación. Y hoy tengo el honor, además del equipo directivo que me acompaña, docentes y alumnos que han participado de la Tecnico NOVA. Acá está el séptimo y el sexto de las tres especialidades que también nos están haciendo quedar y que son la carta de presentación de la industria de Junín y que Dios mediante, en un tiempo no muy lejano, serán también la carta de presentación de la UNOVA. Porque esta educación que hacemos, la hacemos entre todos. Y para nosotros formar parte o aportar nuestro granito de arena con la UNOVA es sumarnos a una institución con un prestigio, lo digo siempre, en la más prestigiosa de las entidades que tenemos en la región con menor antigüedad. Y esto lo puedo decir cuando me voy afuera de la UNOVA. Porque yo estoy adentro de la UNOVA como estamos todos nosotros. Porque todos Junín y la región somos la UNOVA. Así que, señor rector, señora secretaria académica, en nombre del industrial, muchísimas gracias.